Al profesor Mario Victoria Belgar En esta ocasión, su padrino, el contador público Fernando Sánchez González Lo cual pido un aplauso por favor para nuestro primer Parachico Vamos a darle el fuerte aplauso como se merece a nuestro Parachico Homenajeado, el profe Mario Victoria Belgar De parte de su padrino, el contador Fernando Sánchez González Nuestro segundo Parachico Homenajeado en esta noche El licenciado Héctor de Paz Santiago Le vamos a pedir de favor a nuestro Parachico que no se retiren Se me retiren, se me pasó una mil disculpas Le vamos a pedir nuevamente a nuestro Presidente Municipal Constitucional Si nos hace favor de subir al templete Igual que nuestra Presidenta del Comité de Rescate de Maquia Y Tradiciones para entregar los reconocimientos correspondientes Y tampoco aquí también a nuestros padrinos que por favor no se vayan a retirar Un 10.000 de la cosillas 5, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 14, 13, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 20, 14, 16, 18, 13, 20, 14, 14, 16, 16, 20, 14, 15, 15, 16, 20, 15, 16, 20. volvamos a hacer mención del licenciado Héctor de Paz Santiago si se encuentra presente pasamos con nuestro tercer el amigo Héctor de Paz Santiago se encuentra presente no se encuentra Héctor seguimos nuestro tercer parachico homenajeado es Alexis de Jesús Miranda de la Cruz un reconocido acompañada de su madrina y licenciada Marlene Loena Sánchez aplausos por favor muro testigo la refresquería aurorica 1974 con 6 años comienza su arrechura por salir de parachico vistiéndose en la casa del licenciado Rodolfo Cervantes para llegarse a desvestir en la refresquería aurorita de 1941 Noel te da la refresquería muchísimas gracias Alexis una, dos, tres nuestro quinto parachico homenajeado el licenciado Roger Severino Nanguyasmú Vicente aplausos 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 nació un mil novecientos setenta y tres en Chiapa de Corzo cuarenta y cinco años de salir de parachico de manera ininterrumpida el gusto heredado de su señor padre Asael Roger Nanguyasmú Sánchez durante estos últimos veintidós años ha inculcado nuestra tradición hijos, sobrinos y demás familiares licenciado Roger Severino Nanguyasmú Vicente aplausos aplausos también vamos a llamar a José Domingo Alfaro Villanueva aplausos aplausos que en su madrina en esta ocasión es la licenciada Annalí Alfaro Escobar la cual pido aplausos por favor aplausos 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 el amigo José Domingo Alfaro Villanueva para chico para chico de diferentes décadas de varias décadas recibo el reconocimiento en manos de su hija Annalí aplausos muchísimas gracias aplausos 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 también vamos a llamar al profesor Sergio Roque Montero Hernández comenzó a salir de para chico de unos 5 o 6 años de edad un 17 de enero de 1950 ese día danzó y chincheneó al toque de tambor y carrizo Manuelito de ese tiempo un niño y de su patrón no gatilano desbordó tanta alegría que no dejó de bailar y danzar acompañando al final al patrón a su casa el gusto que tiene por los para chico lo enorgullece tanto que solo de pensar en esta tradición le salen lágrimas en los ojos 74 años de edad y sigue impulsando la emoción y atracción de salir de para chico es magnánima él es Sergio Roque Montero Hernández su madrina es la química Medievalina Vargas Pascasio lo cual pide un aplauso por favor un aplauso Gracias. También llamamos a Julián Hernández Hernández. Para salir de Parachico con sus amigos, don Francisco, que en paz descanse, y Pedro Jiménez Hernández y Pepe de Iztapa, elaboraba las monteras. Su madrecita en ese entonces rentaba el traje de Parachico. En muchas ocasiones, el traje rentado, la máscara era muy grande. Tanto que así tenía que salir, una ocasión llegó una persona a casa y le pidió de favor que le enseñara la elaboración de las monteras. Con el paso del tiempo, don Panchito Jiménez le daba la máscara y a cambio él, la montera. Así, intercambiándose cosas, pudo hacerse de sus elementos de Parachico. Bailó al lado de su patrón, don Atilano. Él es Julián Hernández Hernández. Su madrina es la profesora Ana María Nandayapa Montero. Demos un aplauso, por favor, a Julián Hernández Hernández. Muy conocido. Hacedor de Monteras. Toda una tradición. Para seguir, vamos a llamar a Pedro Jiménez Hernández Hernández. Don Pedrito, muy conocido en Chiapas de Corzo. Hermano de don Francisco Jiménez Hernández. Mascarero. 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 Tallador. Hacedor. Escultor. ¿Qué otro calificativo me falta? Artesano. Manos mágicas. Bailó al lado de su patrón, don Atilano. Su grupo de Parachicos conformado por su hermano, don Francisco Jiménez Hernández, que en paz descanse, y Pepe, un sobrino oriundo de Iztapa. Él es don Pedro Jiménez Hernández, mejor conocido como don Pedrito. Esa foto, esa foto de hace más de 60 años, aún jóvenes, saliendo de Parachico. La verdad es un gusto volver a revivirlo. Bueno, vamos a reconocer a Francisco Jiménez Hernández. Es un reconocimiento post-morte. Es nuestro primer reconocimiento que se hace a uno de nuestros parachicos, a un artesano, a un tallador, a un mascarero, alumno de don Miguel Vargas, quien para salir de Parachico elaboraba su propia máscara. Su amigo Julián Hernández, estando presente, elaboraba la montera. Y elaboradas, intercambiaban lo que elaboraban. Así salían. ¡Viva el Parachico Arrecho, muchacho! ¡Viva el Parachico enamorado! ¡Viva el gusto de nosotros! ¡Viva la mascarita de palo! Entre otros privas, gritaba desde niño, el chico, así conocido, en el barrio, a Francisco. Agarraba una chamarra, le hacía un hoyo en medio, se la colocaba, se ponía su máscara viejita, una montera descolorida, y salía a danzar. No era originario de acá, pero fue tanto sabor y gusto de Parachico, que desde joven se dedicó a hacer máscaras, imágenes religiosas. Por ejemplo, la del señor de Esquipú, la San Antonio Abad, San Sebastián, y confeccionador y elaborador de carros anegóricos. Dejó de danzar en la fiesta de enero, por la carga de trabajo que representaban los compromisos, las máscaras, las imágenes y carros. Pero danzaba en su taller, y gritaba a los vivas cuando estaban en el proceso de elaboración de máscara. Cuando se las ponía, era tanta su arrechura, que por más que danzaba, sabía de antemano que quedarían excelentes. Francisco, Tio Chico, Tio Panchito, como cariñosamente le decían, ya no se vistió de grande, dejó de herencia esta hermosa tradición del Parachico a sus hijos, nietos. Es un artífice de la fiesta de enero. Él es Francisco Jiménez Hernández. Reconocimiento post-morte. También vamos a reconocer a Marielena Cruz Ruiz. Marielena Cruz Ruiz. Primera mujer para el chico. A la edad de 13 años, rompió los esquemas de una tradición marcada por varones. Contaba que sus papás le prohibían que se vistiera de Parachico. Nunca obedeció. Y siguió bailando hasta los 74 años de edad. Poco a poco, dejó de ser la única mujer en salir a bailar. Se le sumaron Dominga Montero Bautista, Charito, Morenita y Verónica, la del mini-súper. Quienes formaron un grupo de mujeres. Su voz era sonora, como una sonaja de morro. Siempre en movimiento, alegrando, transmitía vida. Su piel, color de la tierra, cargaba los rayos del sol, que durante muchos años la observaron bailar. Falleció el 6 de julio del 2014 a los 78 años de edad. Datos obtenidos de Carla Gómez, reportera y articulista del diario de Chiapas. Parachico homenajeado, Ramiro Ayar Ríos. Con su padrino, la licenciada Magali Díaz-Gaitán. Vamos a recibir al amigo Ramiro Ayar Ríos. Muy conocido entre nosotros. Nuestro parachico, conocido como el güero, conocido por todos nosotros. Un parachico arrecho en toda la extensión de la palabra. Un parachico alegre. Un parachico bullicioso. Un parachico... Parachico. Recibe el presente a mano de su madrina, la licenciada Magali Díaz-Gaitán. Gracias. Llamamos también al licenciado Arnulfo Laurentino Hernández Cruz. Como decía el nativo de nuestra bendita tierra que nos vio nacer, voy para el chico, emulando al encomendadero español. Es por ello que decimos que nacemos parachicos. No se hace. Desde los cuatro meses de edad, mi señor padre fue el primero en inducirme al gusto por nuestro hermoso personaje. Un tío nos llevaba el recorrido por el pueblo. Nací parachico y con el paso del tiempo, fui participando en cada uno de los elementos que van confirmando nuestras tradiciones. Es por ello que exhorto a la juventud, si le gusta el parachico, que aprenda primeramente a bailar, a cantar los alabados y las vivas que son esenciales para el parachico. Fuimos el primer pueblo en estado, ganándole por un mes a San Cristóbal de las Casas. La leyenda parte de acá a los demás municipios. He de morir para chico, para ejemplo de las generaciones venideras. Un aplauso por favor a Arnulfo Laurentino Hernández Cruz. Haciendo memoria, Nufis, mejor conocido como Nufi, haciendo memoria, la distancia puede ser corta, pero el tiempo muy largo en la espera para salir el primer día de parachico. El chiapaneco, donde quiera que se encuentre, en tierras muy lejanas, puede dejar de venir en Navidad, en Año Nuevo, pero a su fiesta grande, jamás dejará de venir. Como dijo mi antecesor, se nace para chico, no se hace. Muchos tratan de emular al chiapacorseño, pero distorsionan nuestro tradicional baile. Tal vez en el Fex, muchos grupos de danza, se ven que lo distorsionan feamente, y yo en lo personal me avergüenzo, porque tengo el corazón pinto. Soy chiapacorseño, de nacimiento, y moriré chiapacorseño. Por eso le pido a cada uno, y a las autoridades, que rijan una ley, para que no distorsionen nuestro, tan ansiado, parachico. Quiero agradecer a la familia Nandayapa, por hacer grande los personajes principales de nuestra fiesta grande. Muchas gracias. Gracias, Kofis. Seguimos, Jessy. Vamos a llamar a Virgilio Marroquín, Colmenares. Aplausos, por favor. En esta ocasión, su madrina, Felipa de Jesús González. Vamos a darle el fuerte aplauso al parachico, Virgilio Marroquín Colmenares. Su padrino. Sería madrina, Felipa de Jesús González. También vamos a llamar a Segundo Humberto Escobar Ceiba. Segundo Humberto Escobar Ceiba. Lo cual, pues vamos a tomar una foto del recuerdo, la primera foto con nuestro primer blog que era para chicos de antaño homenajeados. La verdad queremos hacer, queremos hacerle, o queremos pedirle a todos si nos podemos colocar para que todos salgamos en esta foto del recuerdo. también le decimos que lo estamos transmitiendo en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!